entonces todos aquí estamos para que sepan todos días yo quiero estar aquí presente y me agradece el entusiasmo y como ya habíamos hablado nos habíamos hablado de acuerdo de que pronto hemos tenido varios problemas y siempre la gente ah, de acuerdo que es también así es Que algunas personas no te están muy mojadas. Que no te bajamos de dinero. Que no te creamos de dinero. Que no te dejas hablar. Que no te dejas trabajar.